Hoy vamos a divertirnos muchísimo porque os traigo 7 juguetes antiestrés prohibidos o que deberían estar prohibidos. Vamos a descubrirlos. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos por aquí. Saco el primer juguete y nos encontramos un globo que se puede inflar, que es de un unicornio. Esto va a ser lo más grande, ya veréis. Abrimos. Parece un juguete squishy, un juguete antiestrés normal, ¿veis? Es un unicornio que está un poquito hinchado, le podemos apachurrar, aplastar con la mano y se hincha así, bueno, pues como un globo, ¿no? Vamos a ver qué más hay aquí porque tenemos más cosas. Hay una especie de pajita, cañita o popote. Por aquí vemos una niña que parece ser que lo ha insertado en alguna parte del unicornio y después sopla para hincharlo como si fuera un pez globo. Vamos a verlo, vamos a verlo en detalle. Vamos a buscar el agujerito por donde hay que insertar la cañita pajita o popote. ¿Dónde está? Que no lo veo. Parecía que estaba en la barriguita. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Le han puesto el orificio donde no brilla el sol! Nosotros somos unos mandados, ¿eh? Vamos a jugar, a interactuar con este juguete antiestrés y hay que insertar esta cañita pajita o popote por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, sin dolor, sin dolor. ¡Sin dolor! ¡Hasta adentro, vamos! Vamos, pues no entra, ¿eh? No lo sé, pero no entra. No lo sé. Este se va a romper. ¡Vamos! No entra del todo, ¿eh? Vamos a ver. Hay que apretar más o yo no lo sé. Le vamos a hacer aquí un roto. ¡Ahora, ahora, ahora! Ha sonado, ha sonado. ¡Clack! No sé si lo habéis escuchado. Vamos a ver. Y ahora se supone que podemos soplar por esta pajita, cañita o popote para inflar este globo unicornio. Que yo creo que me estoy mareando de solamente verlo. Es que da impresión, esto impresiona, ¿eh? Vamos allá, vamos a ver. Increíble, de verdad. Vamos a ver. Como veis, la cara queda igual que un pez globo, ¿eh? O sea, mirad, mirad, mirad. Es que esto es una imagen memorable, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer un experimento con esto. ¿Podremos hincharlo de manera automática? Vamos a comprobarlo. Le extraemos esta cañita pajita o popote. ¡Madre mía! Se le está saliendo todo por donde no brilla el sol. Vamos a ver. Y le insertamos el sistema este automático. A ver si funciona. Vamos a darle aquí al play. Le damos y hasta el final, venga. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se hincha! Vamos a darle un poco más. Mirad con el automático cómo va, ¿eh? Vamos a pararlo aquí. No vaya a ser que esto reviente y salgamos volando, ¿vale? Este juguete aún se vende. Yo no lo veo. Yo creo que esto debería estar prohibido. O podrían haberle puesto por lo menos el punto por donde soplar por abajo. Bueno, eso también hubiera sido problemático. Pues no sé, por otro lugar, ¿no? Otro lugar. Escandaloso, escandaloso. Vamos a por otro. Vamos a ver qué más hay. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué hay por aquí. Un huevo de unicornio, ¿eh? Bueno, hemos visto hace pocos días un completo kit, un completo set de juguetes de unicornios que deberían estar prohibidos o están prohibidos. Un huevo de unicornio, si bien es cierto que parece un huevo de alguien la película. Apretamos y a ver qué sale. Tres, dos, uno... Y sale un unicornio. No lo veo, no lo veo. Debería salir un alien. O sea, terrible. La cuestión es que ahora tenemos que sacar a este unicornio del huevo placenta y verlo en detalle. A ver cómo es. Cuidado, cuidado. A ver. Mira cómo os suelta el chorro ahí. Bueno, pues aquí tenemos ese unicornio que acaba de nacer. Acabamos de ver el parto de un unicornio. Mejor dicho, sería la eclosión de un huevo... Bueno, ahí está. Y aquí tenemos ya ese unicornio que acaba de nacer, rosa, chiquitín, chiquitín. Eso es perturbador, ¿eh? Vamos a ver esto otro, venga. Son dos perros enseñando sus nalgas, su parte trasera, su... donde no brilla el sol. Vamos a sacarlo de la bolsa a ver qué es. Se nos va de las manos esto, ¿eh? Como dos melocotones. Bueno, pues están blanditos. Son rosas. Son agradables al tacto. Squizzy, antiestrés. Y vamos a retirarlo a ver si se puede retirar y qué es lo que encontramos debajo. Pues nada, encontramos la parte trasera de un perro y, por el otro lado, la parte trasera de otro perro, que, por cierto, parece un adhesivo. No entiendo yo esto para qué sirve. A ver. Son dos perritos pegatinas lo que tenemos por aquí. Uno y dos. Espera, 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 que aquí hay algo más. Es para colocar en la parte trasera del móvil. Para apoyar el móvil. Mira, tenemos por aquí este teléfono. Le colocamos el... La parte trasera donde no brilla el sol. No sé si esto va para arriba o para abajo. Todo depende cómo lo veas. Y lo colocas ahí y entonces ya puedes apoyarlo. ¿Pero esto para qué sirve? O sea, es que esto es colocar un trasero ahí de manera gratuita porque no sirve para nada. Puedes apoyar el teléfono en la mesa y no se va a estropear. Y tampoco te da una inclinación como para estar viendo una película así, ¿no? En cualquier caso, podemos colocar el dibujito del perro. Así, ¿veis? De verdad que esto no sé para qué sirve. Querían vender una parte trasera y no sabían cómo. Es que si no, no me lo explico. Corramos un tupido velo y vamos a por otro. Vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver qué más. A ver. Es un juguete antiestrés. Un juguete squeezy de un unicornio. Un poco extraño porque parece que de la boca le sale un moco gigante de color blanco. O yo no sé lo que puede ser esto, desde luego. No lo sé. O está comiéndose algo. No lo sé lo que es. Vamos a intentar extraerlo para averiguar qué es, lo que tiene en la boca. Lo abrimos y... A ver, ¿qué sale de aquí? Hay un globo. Sin ningún propósito más que aplastarlo y que salga ahí el globo. Pero vamos a por otro que hay más, ¿eh? Que hay mucho más. Atentos a esto. Tenemos una bolsa con lo que parece una rata. Vamos a abrir. Hay instrucciones también. Mira la rata. ¡No, Dios mío! ¿Pero qué es esto? No es una rata. Pero realmente parecía una rata. Es una rata elefante. Porque por un lado parece un elefante, pero por otro lado se parece a una rata. O sea, la cuestión aquí es como dejar a los niños y a las niñas la mente completamente perturbada o algo así, ¿no? ¿Qué significa todo esto? No lo sé. Vamos a ver porque mirad el drama. Mirad el drama otra vez por ese orificio por donde no brilla el sol. Hay que introducir esta pajita, cañita o popote para inflarlo. ¿Por qué hay que inflarlo por ahí? No hay explicación. Podríamos haberlo inflado por la boca, que sería más natural, ¿no? Pero no. Dicen, vamos a ponerlo divertido. Que se infle por atrás. Antes de inflarlo, deciros que tiene un poquito de aire y se puede apachurrar. Sigue siendo un juguete antiestrés. No hace falta hincharlo. Pero somos unos mandados y vamos a insertarle esta pajita, cañita o popote para atrás. ¡Ahí va! Mira, 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 mira. Mira, ha salido aire. Y a continuación vamos a inflarlo. Vamos allá. Se infla con miedo, ¿eh? Porque puedes pensar que esto te revienta en la cara y puede ser un show. Hemos aprendido, gracias al unicornio, que a continuación lo que tenemos que hacer es extraerle la cañita de la parte trasera. ¡Sin dolor, no hay dolor, no hay dolor! ¡Pum! Ya está. ¿Veis? Tenéis que ver la cara de este elefante rata. Igualmente podéis ver cómo le han quedado las patitas. Es como una especie de pez globo. Ahora incluso más que una rata elefante parece una rata murciélago elefante o algo así. Es un híbrido extraño lo que parece este juguete. Bueno, mira, 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 mira. Atentos a esto, mirad. Bueno, ahí tenemos el orificio por donde no brilla el sol, por donde hemos soplado. Y también tenemos la cola, que tiene una forma de aro por donde podemos introducir el dedo y jugar a botar el elefante rata murciélago. Espera, vamos a hacerlo bien así. ¿Veis? O así, o hacia adelante. No lo sé, si tampoco tiene una cola tan larga como para que bote mucho. Apenas se aleja de la mano. Bueno, vamos a extraerle el aire para guardarlo. Ahí va. ¿Veis cómo se va desinflando poquito a poquito? Esto también es relajante. Casi diría que es ASMR. Bueno, pues con el palitro que ha insertado, lo dejamos a un lado y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ver más juguetes prohibidos, antiestrés. Un juguete de McDonald's. Esto promete. Abrimos y vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver qué juguete encontramos. Y vamos a ver por qué está prohibido. Ronald McDonald's Happy Meal. Encontramos por aquí una serie de juguetes. Esto es del año 1997. Mirad, ahí lo tenéis. 1997. Vamos a darle la vuelta. Y esto es un juguete, pues eso, de 1997 para crear lo que parece un parque de dinosaurios o de dragones. Vamos a ver qué es esto. Llama muchísimo la atención que el plástico es durísimo e incluso las piezas están atornilladas. No como ahora, que van con un plástico muy blando, finísimo y además van encajadas, ni tornillos ni nada normalmente. Pero esto es de un plástico, oye, que esto tiene un cierto peso, relativamente vaya. Pero es un juguete realmente muy bien construido. Mira, 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 mira. Se mueven las patas y se mueve la cabeza, yo creo. Un poquito se mueve la cabeza. Impresionante. Mirad cómo se puede ver. Vamos a ver si consigue mantener el equilibrio. No, porque las alas pesan demasiado. Vamos a intentar mantener el equilibrio en esta pieza. Mirad, en la barbilla del dragón hay una pequeña protuberancia y tenemos que hacerla coincidir con este pequeño orificio que tenemos en esta columna. Así que vamos a ver. Lo coloco ahí y ahí está. Se mantiene en equilibrio e incluso podemos hacer girar el dragón en torno a la columna. Pues este juguete se supone que está prohibido. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor es porque podemos coger el dragón, que es bastante duro, y arrojarlo. Y como tiene aquí unos piquitos y todo eso, pues puede que sea por eso. Bueno, pues lo dejamos a un lado y vamos a por otro. Vamos a ver, queda uno, queda uno. Vamos a por este. Plumbus. ¿Qué será esto? Vamos a abrirlo. Vamos a ver. No sé si a alguien le resultará familiar este juguete. Pone por aquí Rick y Morty. Parecía increíble, pero el Plumbus, el Plumbus existe. Y aquí en Curiosidades con Mike lo vamos a ver. El Plumbus es un juguete antiestrés, un juguete de compañía, pero ¿cómo se usa? Viene con manual de instrucciones y todo. En las instrucciones se indica que este juguete antiestrés hay que mantenerlo siempre limpio. Además, se indica que parte de este Plumbus puede crecer por sí solo. Vamos a echarle un vistazo más. Vamos a ver. Vamos a retirarlo del soporte y vamos a verlo en detalle. Porque mirad, aquí hay una especie de pelitos gomosos. Más arriba tenemos una acumulación de bolas. Es squishy. Es agradable. Lo podemos apachurrar y vuelve a su posición natural. Y más abajo tenemos una cosa extraña, una protuberancia que podemos separar y vuelve a su posición natural. Puede también que tenemos que mantener al Plumbus bien sequito, bien limpio. Os he contado un poquito cómo son las distintas partes. Pero es que además tienen nombre. Esta parte de aquí arriba, rosada, se llama Flub. Esta parte con pelitos gomosos se llama Chumble o Chambel. El cuello que hay aquí, Grodus. Esta protuberancia se llama Dingle Bob. Y el disco, lo que es este gran cuerpo, se llama Grumbo. Y también tiene las instrucciones cómo usarlo. Vamos allá. Tenemos que sujetar el Plumbus por aquí, por esta protuberancia. Y de esa manera podemos limpiar, por ejemplo, el inodoro con la parte superior rosada. Así. O sea, que es antiestrés y además sirve como herramienta para limpiar. Se queda pegado. Esto se queda pegado al papel, mira. También puedes dormir con él, pero si duermes con él no debes taparlo completamente. Tiene que le dé un poquito el aire. Mientras cocinas, la superficie del Plumbus se calienta. Así que tienes que tener cuidado. Y podrías freír, por ejemplo, aquí un par de huevos. Esto todo lo pone aquí, que no me lo estoy inventando. Está aquí todo contado. Y por aquí veo unos pelos largos de una chica que está sujetando el Plumbus y está estirando el cuello del Plumbus para hacerlo más largo. Pero como yo no soy chica, parece ser que esto no funciona. Lo que no logro entender es por qué. Cuando el Plumbus está en la cama, está acompañado de una chica. Y cuando el Plumbus puede estirar su cuello, también está acompañado de una chica. ¿Qué pasa? ¿Que solamente es para chicas este juguete o qué? ¿Debería estar prohibido? Pues es posible. Es posible porque parece ser que tiene un lado oscuro. ¿Qué? Me han encantado todos estos juguetes. Vamos a ver que esto se queda todo pegado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.